Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, la tibas linda, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para tomar la viagra, para tomar la viagra se necesita un pasito de agua, para tomar la viagra, para tomar la viagra, para tomar la viagra se necesita un pasito de agua, para tomar la viagra, 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 para tomar la viagra.